La primera sesión del juicio tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Madrid, el 26 de junio de 1889, ante una expectación sin precedentes. Miles de personas se agolpaban frente al juzgado tratando de hacerse con uno de los escasos sitios disponibles en la sala, o para ver la llegada de los acusados.